Cuando yo visito a Cali Yo quiero a Cali, yo quiero a Cali Que no se acabe nuestra conferia Cali Es la fiesta más bonita de tambores y conciertos En donde los ruiseñores cantan para el universo Mucha gente de aquí, mucha gente lejana Ay, de todos los pueblos, ay, de todas las razas Su mujer de Cali, a mí me encanta Que tiene Cali, de tanto amaña Su paisaje es bello, la ciudad me ama ¿Cómo hago yo? Para olvidarla Este es tu grupo saboreo De Octavio Panesor para Cali y el mundo La sede del mundo está en el valle de Cauca La alegría del mundo está en el valle de Cauca Se llama Cali, Cali, yo quiero Cali, Cali Que no se acabe nuestra conferia Cali Las puertas y ventanas se abren desde mañana Y en la quinta se reúnen a mirar la caravana Las luces, las parrandas, las corridas en la plaza Vengan si quieren vivir Vengan que Cali es su casa Goza a los pueblos Arriba mi gente de Cali, ¿cómo están? Escuchen esto El marquetara está pegando en el mundo Comete un bajuro, tú te eres loco, fudo, baby Ese es el grupo saboreo, rabiando Ese es el grupo saboreo, salchando Ese es el grupo saboreo que te pone a tocar Agarra a tu pareja y comienza a bailar rápido, rápido ¡Que viva la reina! ¡Que viva la feria! ¡Habrá paso a la reina y a la feria! Los buenos amigos se dan abrazos Con que son felices, se salvan muchachos Los novios caricia, besos y armonía Los viejos añoran, venía de otro día La gente se quiere morir de alegría ¡Qué feliz soy en la tierra mía! La sede del mundo está en el valle del Cauca La alegría del mundo está en el valle del Cauca Un regalo para ti y un deseo para mí Que no se acabe la rumba, que no se acabe la feria Que no se acabe la rumba, que no se acabe la feria Para que sigan sozando con saboreo y con celia Un regalo para ti y un deseo para mí Que no se acabe la rumba, que no se acabe la feria Ya yo me voy, ya yo me voy con mi orqueta Pero regreso mañana Porque aquí dejo mi canto Porque aquí dejo mi alma ¡Hasta luego! ¡Pero vuelvo! Que viva Cali, Cali Yo quiero Cali, Cali Que no se acabe la feria Nunca tu feria ¡No, no, 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 no! ¡Pero por vu надо! Gracias.